Quiero mostrarte una reseña completa de este mando de Razer, es el Kishi Ultra. Aquí tengo varios periféricos, tengo varios mandos, tengo el de Exmo, tengo otro mando que es desarrollado para teléfonos y tengo la joya, la joya de la corona. Y estoy, primero quiero destacar un punto importante y es que este video no ha sido patrocinado por nadie. Este es un video a costillas récord, yo compré esto con mi dinero, pagué 150 dólares más impuesto, me costó 160 dólares, lo encuentro un poco caro, pero para las prestaciones que tiene, me parece que este producto merece la pena. Los que me conocen aquí en el canal saben que yo digo las cosas como son, por eso la mayoría de productos, hay marcas que a mí no me mandan nada, porque yo digo aquí las cosas como son, lamentablemente a las marcas, por favor discúlpenme, pero de eso se trata un video, un canal de tecnología, perdonen. Primero, ¿qué me gusta a mí de este control? Pues mira, voy a compararlo rápidamente y antes de hablarte de las prestaciones, porque esto es más como una reseña y experiencia. Mira, este es un mando típico para nosotros jugar con nuestro teléfono. Bueno, ¿qué no me gusta a mí de, o qué no me gustaba a mí de esos mandos, que eran portátil, eran para teléfono, que colocaban botones muy pequeños? Mira, la cruceta pequeña, parece que parecen mandos de juguete, parecen como mandos creados para niños. Este de la marca, me disculpan, Backboom, se llama muy bueno, lo que me gusta de este mando de Backboom es la compatibilidad que tiene con la mayoría de juegos. Pero si tú usas el mando, te vas a dar cuenta que sientes como que si el mando fuera de juguete, porque los botones son pequeños. Mira, estos joystick se sienten que están desarrollados como para un niño de 5 años. Y no estoy exagerando, porque se sienten muy chicle, muy chippy. Y esto es algo que no me gustó. Y estamos hablando de un mando que cuesta 100 dólares. En su momento, yo pagué por este mando 100 dólares. Y si a esto tú le sumas una suscripción que tienes que pagar al año, que lógicamente la suscripción es opcional, pero si tú quieres sacarle el mayor provecho a este, pues tienes que pagar la suscripción. Mira, lo voy a poner aquí, no me gusta para nada. Por eso traje el mando de Xbox, fíjate. Mira la cruceta, el tamaño. Mira los joystick, cómo son. Fíjate los botones, aquí los botones principales, el tamaño. Y si agarramos el de Razer, fíjate los botones, son literalmente el mismo tamaño. Mira, que esto a mí en lo personal me encanta. Si tú ves también el joystick, mira, el joystick literalmente es del mismo tamaño. Es decir, la experiencia que tú tienes ya usando mandos normales, ya sea con tu Xbox Series X o ya sea con tu PlayStation 5, pues la gente de Razer pensaron en esto y colocaron el tamaño, el mismo tamaño de la cruceta y el mismo tamaño de los joystick, lo colocaron en este mando portátil. Y esto a mí, desde que yo lo vi, me dejó enamorado. Porque hacía tiempo que yo estaba buscando un mando que viniera con esas prestaciones. Quería que a la hora de yo estar jugando con mi teléfono, sentirme la experiencia de que tengo un buen mando en las manos. Y si a esto tú le sumas que viene con vibración áctica, tiene vibración... Dígame, dígame si esto no está brutal. De que aparte de que es un mando portable, un mando para teléfono también tiene vibración. Pero hay un paréntesis y algo que debes de saber en caso de que estés viendo este video y tú tengas un iPhone, la vibración no funciona para iOS. Al día de hoy que tú estás viendo este video, la certificación que Razer hace es solo para Android. Así que si tú tienes un teléfono con Android, pues la mayoría de juegos vas a poder sentir la experiencia de juego en cuanto a la vibración. con algo que no pasa con iOS. No sabemos si más adelante ellos van a colocar alguna tecnología en el cual tú vas a poder exprimir la... Vas a poder tener también la experiencia de vibración. Y me encanta que fíjate cómo es estas luces en RGB se encienden. Y lo que me gusta es que automáticamente tú... Tú, la aplicación, tienes que descargar la aplicación desarrollada por Razer que se llama Razer Nexus. Lo típico, la mayoría de mandos que son desarrollados para teléfonos móviles, cada mando ya viene con una aplicación hecha para que tú puedas exprimir a fondo la tecnología del producto. En este caso a mí me gusta porque siento que la aplicación está muy bien pensada, muy bien desarrollada, trabaja, se sincroniza perfecto, ya sea con iOS o ya sea con Android y es compatible con la mayoría de videojuegos. Y algo que quiero destacar y algo también que me encantó y es que otra tecnología que no está desarrollada para iOS, pero sí ya está desarrollada para Android y es que los juegos que no son compatibles, ¿verdad? Los juegos que tú tienes que jugar obligatoriamente con la parte táctil, pues viene con una tecnología a través de la aplicación que tú vas a poder los botones táctiles, lo vas a poder personalizar y agregar al mando. Así que, por ejemplo, los juegos que tú quieras tener la experiencia de jugarlo ya con un mando profesional, porque yo le llamo a este mando de Razer, un mando para móviles profesional. Basado en mi experiencia, es el mejor que yo he probado a la fecha del día de hoy. Es el mejor y me ha encantado. De hecho, pagué los 150 dólares con gusto porque es un control que tiene todo lo que a mí me gusta. Fíjate por dónde vamos de video y todavía no te he dicho un punto negativo. Todavía no le he encontrado un punto negativo y llevo ya usando este mando aproximadamente una semana. Una semana llevo con él y la verdad es que estoy, me encanta. Repito, este video nadie me ha pagado. Yo pagué por este producto, como hago con la mayoría de productos que ustedes ven aquí en el canal y este a mí me ha dejado enamorado. Cuando tú lo conectas con Android, perdón, con iOS, no sé por qué la mayoría de juegos no tiene vibración. Sí, por ejemplo, cuando tú estás navegando en la aplicación, tú sientes la vibración porque vienen con dos motores aquí abajo, uno aquí y otro aquí, que es lo que te da la experiencia de vibración. Y creo que es el único mando en esta categoría para tu jugar con tu teléfono, para tu jugar con tu móvil. Creo que es el único que viene con vibración y ojalá que más adelante le metan que tú puedas tener esa experiencia, ¿verdad? Con jugando los juegos en iOS y que tú puedas tener la experiencia de juego, ¿verdad? Con la vibración que tiene este mando. Quiero también resaltar que en cuanto a tecnología, está 100% compatible tanto con G4Now de NVIDIA, con Xbox Game Pass, los juegos que están en la nube, Xbox Cloud, que tú sabes que la mayoría de juegos ya tú puedes abrir esa aplicación y vas a poder trabajar, vas a poder ejecutarlo sin problema. He hecho pruebas tanto con G4Now como con los juegos de Xbox Game Pass y van de lujo. No tengo problemas, he jugado sin mayor problema que de hecho voy a estar abriendo un jueguito aquí para que tú puedas ver de que este mando está muy desarrollado y está bien pensado para que tú puedas exprimirlo a fondo y sacarle toda la tecnología. Chicos, la verdad es que de que vengan, que estos botones vengan con su tamaño normal esto, mira, mira, esto a mí me ha fascinado. Fíjate el tamaño, que es el mismo tamaño que tiene un mando regular. También la luz en RGB, recuerda que tú puedes personalizar el color que tú quieras. En mi caso yo puse el color rojo, me encanta el color rojo. Ahora quiero hablar de un tema importante y es que viene con los botones típicos. Fíjate que no tienen palancas aquí atrás. Ustedes saben que la mayoría de mandos ya vienen con una palanca adicional, pero eso a mí no, verdad, verdad que no me importa mucho. Yo con que venga con los botones principales, con los que nosotros usamos, está bien. Y estuve jugando Street Fighter con la cruceta y me encantó. Era súper preciso. Podía hacer mis combinaciones de golpes, los combos, podía hacerlo muy bien. Los botones responden muy bien. De hecho, fíjate que los botones se sienten, que escuchen. Los botones se sienten como que si tú estuviese haciendo un clip de mouse, los que conocen ya, la verdad, estos mouse gamers que vienen para tu jugar, pues vienen con esa tecnología. Tanto estos botones, estos de acá, los cuatro botones principales, la cruceta, viene con, oigan, es muy preciso, trabaja muy bien. Fíjate, responde rápido. También aquí arriba, los gatillos de aquí arriba, los principales, los de arriba, pero los de abajo, no vienen con la tecnología, pero estos sí, escuchen. Y la verdad es que se siente muy agradable. Fíjate, ahí estoy jugando, estoy jugando, perdón, Assassin's Creed Mirage, que ahí voy a estar pasándote imágenes más de cerca para que tú puedas ver, para que tú puedas ver cómo va Assassin's Creed Mirage, que ya está desarrollado para el iPhone. Creo que solo puedes ejecutarlo en el iPhone 15 Pro Max. Es un juego que viene con unos gráficos brutales, se ven muy bien. Y chicos, miren, conclusión final, no vibra. Es lo único que yo he hecho en falta para jugar, por ejemplo, para jugar estos juegos que están desarrollados para iOS, para Apple, pues he hecho en falta de que el mando no vibra. Pero en cuanto a lo demás, trabaja muy bien. Y quiero resaltar algo importante, y es que fíjate, tú vas a poder colocar tu teléfono, aunque tenga la funda, no te vas a ver en la necesidad de tener que retirar la funda para que el teléfono quepa dentro de la carcasa. También me gusta que viene con USB-C aquí, en esta parte de acá, y a la hora de tú estar jugando, pues puedes hacer lo siguiente. Puedes colocar el USB por aquí para recargar la batería del teléfono, y mientras más vas jugando, se va recargando la batería del teléfono al mismo tiempo. Y esto no te va a quitar experiencia de uso, porque imagínate que tú estés jugando, estés emocionado en una partida, y que el teléfono te pida batería. Vas a tener que pararte y reírse el pressón en esto, y lo que haces tú es que por aquí, por la entrada USB-C, pues tú recargas la batería. Este mando también puedes usarlo con una tablet, si tienes por ejemplo una iPad Pro, pues a través del cable USB-C, tú lo conectas por esta entrada de aquí, y vas a poder usar este mando tanto con Windows, vas a poder ir a Windows, y por la entrada USB-C, de manera alámbrica vas a poder usarlo con otros dispositivos. No es obligatoriamente que tengas que usarlo con teléfono, sino que te da esta opción de que tú conectas un cable USB-C por este lado, lo conectas al dispositivo con el cual tú quieras jugar, y va a ser compatible con la mayoría de juegos. Chicos, nada más por estas prestaciones, creo que este mando vale la pena. La ergonomía brutal, se siente como que si tú tuvieses este mando, es como la misma experiencia, se siente muy cómodo, me gusta que esta parte de aquí también, que esto te da una ergonomía y se siente muy cómodo. Mira, de hecho, vamos a llamarle esto que, qué sé yo, como mangos, o qué sé yo, esta parte, no sé cómo se llama, pues es lo mismo como si tú tuvieras este mando. Ve, que viene con esa misma opción, que tú puedes sentirte súper cómodo, y a mí, en lo personal, me gusta porque es del mismo tamaño. Y esta parte de aquí, esto, fíjate que esta parte, si tú lo pones así, vas a ver que es casi el mismo tamaño. Mira, mira, por eso traje este mando acá, para que ustedes puedan ver. Fíjate, si lo ponemos así, fíjate que es el mismo diseño. Mira, por eso Razer lo hizo así, para que tú no pierdas la experiencia ya de juego, si tú estás acostumbrado ya a jugar con un mando de consola. Y basado en mi experiencia, estoy enamorado. Este mando vale cada centavo. Me gusta, es preciso, es bueno, es cómodo, tecnología muy buena. Si tienes un Android, vas a poder exprimir toda la tecnología que tiene este mando, porque a través de Android sí ya está desarrollada la aplicación para que tú puedas aprovecharla al máximo. También viene con entrada con 3.5 milímetros, aquí abajo. Eso es en caso de que tú tengas unos auriculares alámbricos, pues vas a poder conectarlo por acá y de esta manera vas a poder escuchar tu audio sin problema. Por todas estas prestaciones y por todo lo que hemos visto acá, este producto lo recomiendo al 100%. Voy a dejarte un enlace aquí en la descripción, por si te interesa, que vayas y te lo compres. El precio está un poquito caro, siento que 150 dólares. Está un pelincito caro, pero si tú lo comparas con los mandos que hay ahora mismo en el mercado, te vas a dar cuenta de que este Razer Kichi Ultra, pues vale la pena. Y vale la pena por toda la compatibilidad que tiene. De hecho, si tienes una iPad Mini, en este caso no tengo una iPad Mini. Mira, voy a hacer lo siguiente, lo voy a sacar de aquí. Si tienes una iPad Mini, pues no pasa nada porque la puedes colocar de aquí. Fíjate que abre muchísimo. De hecho, la puedes poner a esta distancia y la experiencia de juego sería mucho mejor en caso de que tú cuentes con una iPad Mini. Pero si tú no tienes una iPad Mini y tienes una iPad Pro o una iPad Pro, por ejemplo, de 10 pulgadas o de 12 pulgadas, pues no pasa nada porque a través del cable USB-C la conectas y vas a poder seguir jugando sin problemas. Conectas el cable USB-C por este lado y vas a poder seguir jugando, ya sea con una Lacto o ya sea con una iPad de otro tamaño. Así que chicos, voy a dejarte más información en la descripción de este video. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y te veo en la próxima entrega.